también. Nadie quería perderse, el clásico nacional entre Wilstermann y Díaz Strongets llegaba a la hinchada al sudamericano Félix Capriles y el plantel atigrado que estrenaba su título de campeona de la ligativo. Un gran marco de gente presente en el Capriles y en la previa, el saludo cordial entre ex compañeros y sobre todo amigos que ha dejado el fútbol. Comenzaba el partido con un primer tiempo con amplio dominio de Wilstermann y con una figura trascendental como Rodrigo Amaral. Y tras un pase precisamente de Amaral se cumplía la ley del ex gol de Alejandro Chumacero. En el segundo tiempo Díaz Strongets ingresó con otra cara, fue diferente lo que mostró el plantel atigrado y así llegaba el gol del empate mediante penal. Festejaba la hinchada del plantel atigrado y cuando Wilstermann buscaba el segundo gol de Díaz Strongets atacaba y volvía a herir. Y pese a la derrota la hinchada de Wilstermann aplaudió al plantel aviador. Estos dos rivales se volverán a encontrar este viernes por ligativo también en el sudamericano Félix Capriles.